Ayer la Defensoría del Pueblo actuó como veedora electoral en la ciudad, lo hizo por primera vez. Estamos en contacto telefónico con Ismael Rins, Defensor del Pueblo de la Ciudad. ¿Qué tal? Buen día, Ismael. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Ismael, muchas gracias por esta comunicación. Contanos cómo fue esta primera experiencia. Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora porque en realidad nosotros actuamos como observadores en los CCD, que eran los centros de transferencia de datos, e hicimos una experiencia a nivel de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, fiscalizando CCD desde todo el país. Nosotros como defensores de Río Cuarto nos tocó la ciudad de Río Cuarto, Santa Rosa de Calamuchita y Huica Renanco. Fiscalizábamos algunas situaciones puntuales que se marcaban dentro del convenio con la Cámara Nacional Electoral que tenía que ver con la hora de apertura de los centros de transferencia de datos, con el buen funcionamiento de los escáneres, con la presencia de los oficiales partidarios de los centros de transferencia, con el funcionamiento de las cámaras de vigilancia que funcionan en los centros de transferencia. Básicamente esas son las cuestiones que nos tocó observar. ¿Qué le permite a la Defensoría del Pueblo haber participado de estas elecciones de manera activa? Bueno, creo que es importante porque hace al crecimiento desde lo institucional y esta participación ya a nivel regional, a nivel país, como Defensoría, en un ámbito, en una elección que es importante. Este observatorio se va a repetir en la elección de octubre. Entonces, creemos que nutre de una experiencia interesante, ¿no? Significa un aprendizaje, por supuesto, porque es la primera vez que se realiza, pero esta incursión de la Defensoría del Pueblo, Ismael, ¿crees que puede llegar a sumar o a colaborar en función del escrutinio, teniendo en cuenta lo que pasó en Buenos Aires? La noche tensa y expectante, y bueno, el reclamo que le llegó respecto a lo lento que fue el escrutinio en las horas de la madrugada. Bueno, mira, en función de estas cuestiones, había algunos centros de transferencia de datos que tenían, sin lado de los escáneres, que habían producido inconvenientes que se fueron solucionando en el transcurso de la noche. El perjuicio de ellos era una... Nosotros no estábamos observando todo lo de la Provincia de Buenos Aires, decía alguno de ellos, inclusive hubo algunas defensorías que terminaron, por supuesto, la observación muy tarde de la noche. Pero me parece que es una cuestión que hace al civismo de la elección, que hace al Contralor por organismos estatales que, bueno, necesitamos justamente para ejercer el control sobre las administraciones públicas, me parece que suma a la... Más allá de la experiencia como defensoría, suma a la experiencia de los ciudadanos. Por último, Ismael, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos que deban justificar la no emisión del voto? Bueno, dando el mensaje del voto puede tener muchos factores. Lo que pedimos a los ciudadanos es que puedan entrar a la página de la Cámara Nacional Electoral para, de esa manera, ahí tienen un formulario web que se pueden descargar, y si no, se pueden acercar a la Defensoría para que nosotros los ayudemos a hacer el tránsito. Recordemos a la gente, entonces, Ismael, que de 7.30 a 13.30 es el horario que pueden acercarse. Sí, señora, así es. Bien. Muchísimas gracias, entonces, por este contacto, Ismael. Por favor, gracias a ustedes y saludos para toda la audiencia. Que tengas buen día. Música Música Gracias por ver el video.